A ver, poner música. Poner música hip hop. Alguien que ponga en hip hop. Hip hop. Hip hop music. Yo tengo una duda. Es lo mejor de la película. Y ganas con esta persona. ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué es lo que me dice? Me está entrando celos. ¿Qué hago con este hombre aquí en la mesa? ¡Dame un beso, hombre! No, hombre, no hay. ¡No! Si tú tocas a mi chica, voy a tener que tocar yo a la tuya. ¡Un reto! ¡Un reto!